El evento más frecuente es la inundación en nuestro país. Después claramente marcó al país el tornado de dolores de 2016. Los derrumbes, edificios de incendios o acciones provocadas por las personas. Graciela, ¿qué entendemos por emergencia o desastres? Son diferentes situaciones, si bien tienen muchos puntos en común. Todas implican como un desborde de la capacidad de respuesta en ese momento por un impacto de gran magnitud. Por un lado, cuando el impacto es fuerte, cuando es una experiencia extrema, lo que suele pasar es que de alguna manera se nos quiebran las creencias básicas que nos permiten funcionar cotidianamente. Como que el mundo es seguro, que casi toda la humanidad es benevolente, que podemos predecir lo que nos va a pasar en el día de hoy y a corto plazo. O sea, que tenemos como ese control sobre nuestras vidas que se quiebra. Los desastres naturales en general generan esta sensación de incertidumbre, de fatalismo. Los desastres antrópicos, o sea, los provocados por las personas, generan como que se quiebre como la bondad, la creencia de la bondad del ser humano, la confianza, lesionan la autoestima. Desde el punto de vista de la psicología, ¿cuáles serían como los aportes que podemos hacer en relación a estos fenómenos que en alguna medida parecería que no los provocáramos? La psicología en realidad tiene un papel muy importante en el antes, el durante y el después de los eventos. En el antes, los que trabajamos en salud, es muy asimilable a los que son los niveles de prevención. Entonces, en esta cuestión de trabajar en educación, en poder elaborar los protocolos que digan, bueno, ¿cuáles son las reacciones esperables? Entonces, bueno, cuando uno sabe que eso le puede pasar, ya de hecho mitiga. Después, en el momento del impacto, que ya sería como desplegar estos protocolos, trabajar con los equipos interdisciplinarios y con los multisectoriales, y ahí lo que nosotros trabajamos es en esto de los primeros auxilios psicológicos, que es como esta primera ayuda de contención emocional, que no son de los psicólogos. Cualquier persona que tiene una capacitación, es que es muy breve, puede llevarlos adelante, que tiene que ver con, justamente, contener emocionalmente, poder conectarlos con sus redes, que puedan darse cuenta de lo que están sintiendo. Las personas reaccionan muy diferente frente a esto, mientras hay gente que dice, no, a mí no me pasa nada, y eso en realidad también es un síntoma. Hay gente que, bueno, que sí que la pasa muy mal, que tiene diversas reacciones. Y después, bueno, sí, hay toda una etapa que tiene que ver más con la recuperación, con la rehabilitación, que tiene que ver más con la psicoterapia, digo, ¿no? Pero que también decimos que las psicoterapias tienen que ser integrales e integrativas de diferentes marcos teóricos. Digamos que es un área de especialización para la psicología esta del trabajo. En realidad se nutre de la psicología de la salud, de la psicología clínica, de la psicología educacional, si pensamos en todo esto de la cultura preventiva, en la organizacional, en la psicología del desarrollo. Entonces tiene un abordaje integral, ¿no? Se trabaja y es imprescindible trabajar en la persona en su contexto. Por eso esto de las reacciones que son comunes, no patologizarlas, ¿no? Y justamente, capaz que esto que vos hablás de como de la capacitación y de la formación, no es solamente a la población que puede sufrir esa situación, sino también a los equipos de salud, a los equipos de todos estos que intervienen en la gestión del riesgo en el sistema, ¿no? Hay una demanda del interior, de colegas y de otras profesiones bien importante, que, bueno, que hasta ahora lo que hemos hecho es los cursos de formación permanente, poderlos dar de forma virtual. Siempre cuando damos las capacitaciones o los cursos, decimos, bueno, los diferentes niveles de afectación y entre los niveles de afectación está la afectación a los que intervienen. Por un lado está lo que podemos llamar como el estrés secundario, ¿no? Que se da mucho en los trabajadores de la salud mental, por ejemplo, que es aquel que, de alguna manera, se adopta al trabajar con gente que está en situaciones críticas. Pero también tenés otros síndromes como son el de empatía, digo, ¿no? El desgaste por empatía hacia el otro, digo, ¿no? Que hace que, bueno, que vos no puedas dejar de descansar hasta que hay otra solución al problema, el sentirte culpable. ¿Cómo estamos en relación a esto que vos estás planteando a nivel nacional en cuanto al aporte que podemos dar en ese sentido, no? A partir del 2007 se empiezan a generar políticas, al ver que, bueno, que el país necesita otras cosas, que apuntaran a un cambio en la cultura preventiva, ¿no? Y es así que se formula la ley del 2009, nueva ley del Sistema Nacional de Emergencias, y así se va avanzando. Y la psicología empieza a tener un rol también en este nuevo panorama. Antes nos llamaban solo después que pasaba algo, ¿no? Ahora ya estamos trabajando, por ejemplo, en primeros auxilios psicológicos, ¿no? En capacitación. Entonces hay un corrimiento. Tal vez no lo acelerado que uno quisiera, pero sí lo hay. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.